Música Bienvenidos a nuestro quinto día de entrenamiento para principiantes El día de hoy vamos a estar trabajando full body, 20 segundos de trabajo Comenzamos en esta posición, vamos a estar haciendo un pequeño press para tríceps Al mismo tiempo que tenemos en isometría una patada para glúteo Después repetimos lo mismo en el otro lado Música 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 Muy bien volvemos a descansar y nuestro siguiente ejercicio va a ser una plancha Pero fíjate bien como va a ser, recuerda que son 10 segundos de descanso Y vamos a colocarnos aquí, desde nuestros antebrazos vamos a aguantar 3 segundos en una plancha normal Y 3 segundos en una plancha apoyando rodillas, venga Música Eso, descansamos vamos a seguir haciendo trabajo tanto para glúteo como para abdomen Nos colocamos de lado apoyando la rodilla de abajo y vamos a abrir y cerrar Es una pequeña abducción, si no la puedes hacer te puedes quedar únicamente así y sin tener que subir la cadera Música Bien descansamos, recuerda que repetimos en el otro lado Música Música Eso descansamos y nos volvemos a colocar desde nuestros antebrazos Para hacer una patada de glúteo común y corriente Primero de un lado, recuerda estiramos y recogemos Estiramos y recogemos Música 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 Muy bien, nuevamente descansamos Vamos ahora a colocarnos nuevamente en plancha, esta vez con los brazos estirados Y vamos a estar haciendo mountain climbers, pero la rodilla tratando de que llegue al codo Alternando, venga Música Música Eso, ahora nos vamos a poner boca arriba para nuestros siguientes ejercicios Vamos a estar trabajando pecho también al mismo tiempo que nuestros glúteos Aquí subimos y bajamos Al mismo tiempo que suben los glúteos, suben los brazos también Música Descanso, ahora vamos a trabajar abdomen y glúteos Vamos a puente a una pierna Y esa misma pierna la dejamos estirada para hacer un pequeño crunch Música Descanso, repetimos Música Bien, continuamos en la misma posición Vamos a estar haciendo unos pequeños around the world flies No es necesario que sean tan grandes Únicamente que sientas el trabajo ahí tanto en hombro como en pecho Música Venga, descanso Al finalizar este tiempo de recuperación Vamos a trabajar unilateralmente abdomen Fíjate bien en este ejercicio Vamos a hacer toe touches parciales No es necesario que toques completamente la punta Únicamente que hagas el esfuerzo por subir Música Música Cambio, descanso Al finalizar hacemos lo mismo en el otro lado Música 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 Muy bien Ya nos quedan pocos ejercicios para acabar esta rutina Este día de entrenamiento Nos colocamos nuevamente en cuatro puntos Y vamos a hacer push up para tríceps Pero parcial No es necesario que bajes hasta abajo Únicamente De en medio hacia arriba Música Muy bien, descansa Vamos a nuestro penúltimo ejercicio Nuevamente colocamos desde nuestros antebrazos Y vamos a pequeñas abducciones Esto nos ayuda tanto para glúteo como para abdomen Lo puedes hacer incluso con una liga de resistencia En caso de que la tengas a la mano Música 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 Eso, último descanso Vamos a estar haciendo mesitas Y al momento de bajar Vamos a hacer una abdominal completa Música Y listo Felicidades por haber concluido El quinto día de entrenamiento para principiantes Música 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 Música